¡Písale cabrón! ¡Písale! ¡Sí! ¡Noooo! Mis queridísimos papá, bienvenidos a una nueva edición de Reacciones. Ya estuvimos en Qatar, ya estuvimos en Buenos Aires para llevarle las mejores reacciones, el mejor contenido del mundial, pero ha llegado el momento, mira nada más, de regresar a nuestra casa, al Estadio Azteca y el día de hoy justamente reaccionaremos a la América contra Querétaro aquí. Algo muy importante que te quiero pedir es que dejes tu like, te suscribas y contarte que a mediados de semana voy a publicarles un TikTok y un Reel para que vean como alguien se ganó 500 varos el día de hoy, wey. Así que esténse muy al pendiente siguiendo por allá, porque tú puedes ser el próximo ganador. ¡Sin más texto! ¡Vámonos a las reacciones! Y bueno papus, ya estamos en la suite Corona, como siempre agradecerle a mis hermanos de Corona que nos invitaron el día de hoy a su suite para vivir el partido entre América y Querétaro y que les digo, hay absolutamente de todo. Tenemos cervezuki, tenemos aguitas, tenemos un sillón Zowa, tenemos baños obviamente, una pantalla, tenemos chelas, obviamente, pero lo mejor de todo y como ya lo vieron claramente es ¡boom! La vista tremenda del majestuoso El día de hoy no vine solo, de hecho vamos llegando de Buenos Aires para que no se pierdan los videos de allá ¡Mi amor! ¿Estás feliz de volver a la Azteca? Sí, igual en vez de mi amor me tienes que decir campeona del mundo mi amor. ¡Sí! ¡Oh! ¿Ves? ¿Y lo que? ¿Por qué había gente que no querían que quedaran campeones? ¡Sí! Festejamos el campeonato para que no se lo pierdan allá en Buenos Aires, no se pierdan el video que estuvo muy muy perro Mi amor, ¿cuánto crees que quedamos hoy? En Instagram dije 2-0 pero me da una corazonada de 1-0 Yo en lo personal creo que América va a ganar 3-0 Yo en lo personal creo que América va a ganar 3-0 Tengo que poner la cara más verde Y paparaz, así es como suena el himno más poderoso de este planeta El himno de la liga MX Y ahí los tienen papus, juega limpio, siente tu liga que me des ese balón Y ahí tienen, de aquí así de rápido veo a Oscar, la Juno, ahorita repasamos la alineación Y paparaz, así es como arranca este primer tiempo Pues así arrancamos papus, arrancamos así un nuevo torneo, nueva ilusión de poder levantar la 14 Y al menos yo creo como se los vengo diciendo en la semana, en clases anteriores Que traemos un gran equipo Tuvimos muy mala suerte en la liguilla pasada Por ahí nos faltó apretar los momentos importantes Pero creo que el Tano y su equipo sigue aprendiendo de los errores O al menos eso espero Hay algo que yo venía pidiendo desde el torneo pasado Y quería ver al cabecita de 9 No por la banda, que entiendo que tiene desequilibrio Y siempre corta hacia el centro Me gusta verlo como centro delantero Como lo vimos en Cruz Azul Interrumpo la reacción, es un segundito Solo para invitarte a que descargues OneFootball Que es la aplicación que yo uso todos los días Bro, de verdad Si quieres estar enterado de lo más importante que pasa Alrededor del mundo del fútbol Tienes que descargar completamente gratis en tu celular Esta aplicación Minuto a minuto de los partidos Las mejores noticias y los mejores videos Todo en la misma aplicación Así que descarga OneFootball ya Porque son orgullosos patrocinadores De fútbol al chile Regresamos al estadio Cuidado, cuidado wey Se llevaron aquí, ¿no? Cuidado Uy Ojito Si Si Brian Lo que se venía Brian Cuidado Ay por favor La banda izquierda de la América Lo que son cáceres y fuentes Están quedando de ver mucho Cada llegada de Querétaro Que ya van como tres Son por esa banda wey Por favor Si Brian Hazla cabrón Ay lo que se venía Brian Prácticamente media hora de partido Bien eh América al menos recuperó la posición Recuperó la llegada Tú dijiste uno cero Igual le cambiaste, ¿no? Habías dicho Sí, había hecho dos cero Y ahora dije No Y bueno Tiene mucha más probabilidad ahora Y ahora digo cero Y ahora cero cero Ay, ay, ay La tajada de Oscar wey, eh Y siguen llegándonos Por la pinche derecha wey Es increíble No mames Tremendo wey Mira Tano Que no es muy difícil, eh Ver por dónde te están llegando wey Porque en 38 minutos Los han llegado mínimo cuatro veces Todo por ahí cabrón Claridad Le va a pegar Uuuu No Carajo Ahora palomitas Ya párale Pizza palomitas Ya déjame algo Ya déjame algo Perro Písale cabrón Písale Ya No, se tardó creo ¿Qué hacen? Carajo ¿Por qué el centro? Venga, da madre wey Sí ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol carajo! ¡Venga! ¡Vamos! Anterior iban tres contra tres Y la cagan Y ahora muy bien Me arrollaron ahí igual a alguien Pero bueno Cayó el primero Propus Al 44 45 No sé cuál vamos América uno Y era gordo Chero No les vamos a mentir Eso fue uno de los goles más Raros Raros que hemos visto Mucho tiempo Y ya lo gana el Ame Una por chera Igual no nos emocionemos Antes de tiempo Que lo están checando en el bar Acaban de anular el gol wey Silvatazo final papus Y así es como termina Este primer tiempo Con este perro Gol anulado Muchos de ustedes Lo saben Muchos de ustedes no Pero hago beatbox Y aquí les va El show De medio tiempo Y si quieres más shows De medio tiempo Deja tu like Regresamos al segundo tiempo Y papá Así es como arranca Este segundo tiempo Papus Por lo que se ve No hubo cambios Para este segundo tiempo Y se espera Es esto Ya un América Mucho más Agresivo al frente Buena Solo Carajo Entraba solo Cuidado Cuidado con esta Atacan 4 Defienden 3 A segundo palo Estamos fritos Bien Si no hubo Fuera de lugar En esta jugada Oscar Se acaba De mamar Increíble la atacada Y nadie marcó Fuera de lugar Les quiero contar Algo muy cabrón Estaba allá atrás Y donde vieron el FIFA Bueno está justamente El FIFA 18 Oscar Jiménez Aparece como banca En ese videojuego Lo que te habla De que ha aguantado Vara Y hoy está acá De titular Esta es por favor Por favor Con un partido Extremadamente discreto Se va Jonathan El Cabecita Rodríguez Y entra Federico Viñas Wey A perros Ahí está la Spider Cam Ay el de las sopas Yo no te puedo creer Esa tajada Wey Yo no te puedo creer Esa pinche tajada Diez minutitos Wey Diez minutitos Paparazzo A ver Leo Échala bien Wey Buena bola Wey Pégale Pégale a alguien No te lo puedo creer Wey Abre Ay Entraba solo Los invito a ver Donde se juega El perro partido La última media hora Vean Ahí todo el mundo Se agregan 6 minutos Siempre les he dicho Lo mismo Wey Es cuando más le echan Gana a los equipos Pero me da coraje Al mismo tiempo Decir Porque es verdad Que en 6 minutos Hagan lo que no hicieron En 90 cabrón En esta puede ser Wey Échalo bien Échalo bien Y se termina el partido Cabrón Impresionante Un agucheo tremendo En el Azteca Bueno papá Ahora si es así Como vamos a cerrar Este video Para concluir El día de hoy Solamente creo Que la América No jugó a lo que debería Llegó como amplio favorito Y terminó Echando a perder Ese momento Entiendo que también Es la primera jornada Y tampoco tendríamos En el papel Que exigir tanto Pero bueno Luego estamos dejando Y puntos Que nos ayudan ¿No? Para terminar Como líderes De la tabla general Así que bueno papus Muchas gracias Yo de verdad Valoro un chingo La gente Que no solamente Vio este video Sino que además Está llegando Hasta este momento Sabiendo que no hubo goles Y que es un 0-0 De todo corazón Muchas gracias Por ser parte De fútbol al chile Y no se pierdan El ring que les tengo A mitad de semana Donde alguien se ganó 500 barukis Por algo bien sencillo Amor Algo con lo que Te quieras despedir Gracias a todos Por apoyarnos Los queremos Los queremos Síganos en Instagram Se los estoy dejando Aquí abajo Y nos vemos En un próximo video Los amo ¡Suscríbete al canal!